Gigi, largas filas porque se ha duplicado prácticamente el número de usuarios de las unidades del corredor central norte que utilizan a diario. Como no tienen los buses normales, los convencionales, ellos han tenido que llegar hasta esta estación para poder llegar a sus destinos, o parte por lo menos del trayecto que los pueda llevar hasta sus destinos. Los testimonios son bastante fuertes, bastante indignantes de la ciudadanía que se siente afectado por este paro de actividades del transporte urbano en la capital. A muchos los ha tomado con sorpresa, otros han tenido que salir más temprano de sus casas para poder llegar a sus diferentes destinos y que no les cause alguna situación. Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Marcelo Quindín, les saluda. ¿Le ha afectado este paro de actividades en este día? Sí, la verdad que sí, nos tomó por sorpresa y si los señores buseros quieren subir el pasaje, que por favor hagan de mejorar el servicio, respeten a las personas adultas, mujeres embarazadas. ¿Cree usted que el servicio que se da no es bueno o sí? Francamente yo utilizo a diario Colón Camal, muchos inconvenientes ahí en los compañeros. Supuestamente tienen la caja común, pero creo que no ponen en práctica. Gracias, niña. Muy bien, muy amable, ahí está. La ciudadanía se siente bastante indignada y afectada por esta situación. Señorita, buenos días, ¿le ha afectado este paro de actividades? Vamos a ver acá un señor. Señor, buenos días, ¿le ha afectado este paro de actividades? ¿Cuál es su nombre? Luis Chimba. ¿De qué sector viene usted? De Pongasí. ¿Cuántos buses tiene que agarrar a diario? Dos. ¿Y hoy cómo va a ser? Creo que tres, creo que va a pasar por allá. Muy bien, gracias. Gracias. Algunas personas pues ya van atrasadas. Se supone que esta es una de las estaciones que permite llegar hasta, por ejemplo, hasta este lugar y luego tomar las diferentes unidades del transporte convencional que los lleva hasta otros destinos que precisamente las unidades del corredor central norte no lo hacen. Gigi, tienes una pregunta. Sí, Helen, justamente tú que te has recorrido varios sectores de la ciudad en esta mañana, cuéntanos por favor, porque se anunciaba también la posibilidad de que exista bloqueo de algunas vías. ¿Tú has visto que se ha realizado algún bloqueo o simplemente es la ausencia del transporte público? Hasta el momento solo es la ausencia del transporte público. Del trayecto que hemos recorrido en esta mañana, pues lo único que hemos presenciado es la ausencia de las diferentes unidades del transporte público. Lo que también, por ejemplo, en este momento vemos la primera unidad, se podría decir, de transporte escolar que trata de abastecer a aquellas personas que esperan el transporte aquí. También hemos podido ver que muchísimas personas han tenido que tomar taxis. Ahí también vemos una usuaria tratando quizás de llegar a un acuerdo económico con el taxista para poder llegar a sus destinos. Y es que algunos no tienen los recursos económicos para poder utilizar taxis a esta hora de la mañana. Vamos a ver otros usuarios que dicen, señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Guillermo Carrillo. ¿Se ha afectado este paro de actividades a usted? Claro, sí. ¿Normalmente cuántos buses toma usted? Dos. ¿Y hoy? Oye, dos igual, pero vienen en el trole, pero muy aglomerado, muy congestionado. ¿Qué dice usted de este paro? ¿Usted de acuerdo? No. Los buseteros tienen dinero, si quieren más. Ahí está. Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Lucas Mosquera. ¿Le ha afectado este paro a usted? Claro. ¿De qué sector viene? Desde la forestal. ¿Y hasta dónde va? Hasta Pizulí. Tiene que cruzar prácticamente toda la ciudad, va hasta Pizulí el señor. A esa hora de la mañana. Mostrándoles tanto que este flujo de personas es tanto de sur a norte como de norte a sur. Que las unidades que son parte del corredor central norte se ven completamente abarrotadas. Así es que se ha duplicado el número de usuarios en esta mañana, que aquellos que tomaban el transporte público para llegar a sus vecinos han tenido que verse en la obligación de trasladarse precisamente en estas unidades y es por eso que vemos esta cantidad de personas. Yigui, continúas. Nosotros continuaremos recorriendo para poderles presentar a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades para que puedan buscar la solución a este problema. Esto nos despedimos, le recordamos que el pico y placa no rige para el día de hoy. El transporte municipal está dando servicio en mayor cantidad a los usuarios, pero las filas son enormes como están viendo. Así que pedimos que salga con tiempo de casa para llegar a tiempo a su destino, a su lugar de trabajo. A partir de las 7 y 30 estaremos tocando este tema nuevamente, estaremos con enlaces en vivo y también con concejales y autoridades conversando sobre por qué luego de dos meses de negociaciones no se llegó a un acuerdo.